El actor norteamericano Viggo Mortensen se ha hecho socio de la entidad independentista Omnium Cultural, según ha informado en un comunicado. En un apunte en su cuenta de Twitter, la entidad ha dado la bienvenida a la familia de Omnium al actor y ha celebrado contar con 115.000 asociados en todo el mundo. Es un honor que apoyes la entidad que trabaja por la cultura, la lengua y los derechos civiles en Cataluña. Y es que desde hace tiempo el intérprete no es ajeno al conflicto catalán, puesto que el neoyorquino se adhirió hace un año al manifiesto Let Catalans Vote, un documento con la firma de más de medio centenar de personalidades de diferentes ámbitos, entre ellos cinco premios Nobel, donde se pide hacer posible el derecho a decidir en Cataluña. Mortensen debutó en el cine de la mano de Woody Allen y ha actuado en una treintena de películas, destacando entre ellas su papel en la trilogía del Señor de los Anillos de Peter Jackson. Actualmente vive en un ático de la calle de San Lorenzo en Madrid, junto a su pareja la actriz Ariadna Gil, con quien sale desde hace ocho años.